Tienen que chuparme el nepe y a la mala voy a hacer que me respeten Una sesión de Ye Darius, no va a haber tiempo a moverte Si en verdad tú eres rapero, yo te reto a que me rete Que de la cegueta diaria te voy a dejar un boquete Verigüete, tú no te das cuenta, así es más completo Rapper que cruza las rayas, rapper que yo se lo meto Estoy metiendo saco de mano como yo, y con ññeco Lo dejé que cojan alas, yo vine a plantear respeto ¿Qué me deben? Quieren comparar, si no están a mi level Cuando escuchan el producto se dan cuenta que doy rima Tu combo no corran a mierda, así subestima Tú no me vas a meter cabra con tu cotorra de chino Calamina es lo que yo estoy jarto de verte en el cuello Si yo freno a mí te para, de una vez te tumbo el brillo En verdad te soy sincero, yo me cansé de los hoyos Tú lo puedes asegurar que yo nunca me encaquillo Te petepe, lo dañaste, lo prendemos, lo dañaste Montando verso charro, así que tú quieres venderte Tu gente está muy clara que tú cantas disparate Y no sonrear contigo pa' que no vaya a ofenderte Tu cadena de mentiras, tus canciones de mentiras Ya yo le llegué a tu tema, por dos besos tú te viras